Esto me toca siempre a mí, allá en el campo No voy allá a la casa también con los peinados Nos llevan allá Las hermanas mías van ya Están allá Y van para Tienen niñas ahí, casi todas Son chinitas nomás Están en licuaria para las chicas de ahí Y esto es para aprender lo mejor Yo voy a una escuela, iba a una escuela En el año, en septiembre Hacemos tres vaquillonas con cuero Ah, a la parrilla No, a la parrilla Así que todos los años Está como asombrado Thank you Gracias por ver el video